Se queda el número 7. Claro no, se quedó a bodeo, pero entró, fíjense. Perdón. Caballero, penal. Sí, 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 sí. La tocó cuando entraba Di Carlo. No hay reclamos, no me reclamen nada, dice Guillermo Marconi. El cruce de Caballero, el penal que favorece a Lanús. Gambier, Gambier, ¡Gol! ¡Gol de Lanús! Miguel Ángel Gambier. Está ganando el equipo visitante 1 a 0 aquí en Corrientes. Le pega el arquero. La cabeza de Resteli, le queda Carlos Amodeo. Por allá la pibe espina. También Di Carlo, está habilitado el poter izquierdo. Sí, señor. Sí. Se viene Di Carlo, el centro que llega. Tres hombres de Platense, Amodeo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Carlos Amodeo, el segundo para Lanús. Se viene por este lado Míguez. Sigue Míguez. Sigue Míguez. Señor, penal, claro. Daniel Barrios. ¡Barrios! ¡Según el palo! Es cosa de brujas, ¿eh? ¡Según el palo! Espina que le gana a Suárez. Se viene por el tercero Lanús. Dos, otra, dos. Por allá Di Carlo. Se viene Di Carlo. Alves que sale. ¡Alves! ¡Gol! 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 ¡Gol de Lanús! ¡Fernando Di Carlo! Lanús tres. Mandillú cero. Cuando Guillermo Marconi indica el final del primer tiempo. La cabeza de Gambier, buscándola Di Carlo. Sigue Di Carlo. Di Carlo por el cuarto. Di Carlo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Lanús! Marcelo. Di Carlo. Cuatro a cero. El equipo Granate aquí en corriente. Viene a buscarla Di Carlo. Viene por el quinto Lanús. Di Carlo. ¡Di Carlo! ¡Alves! ¡Gol! Perdón. Perdón. Ahora sí. Ahora lo grito. Lo grito. ¡Gol! ¡Gol de Lanús! ¡Gol de Lanús! Miguel Ángel Gambier. El quinto para el equipo sureño. Me apresuré. Luego completé. Cinco a cero Lanús aquí en corriente. Se viene Guirlán. Se viene Guirlán. Guirlán. Ramos. ¡Ramos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Mandichu de corriente! ¡Luis Alberto Ramos! Cuando el doctor Guillermo Marconi dice final del partido aquí en...